Hola chicos, soy Herrier, bienvenido a este episodio más Slay the Spire, voy a jugar sin cam porque estoy en mi habitación encerrado en cuevado a oscuras Hace mucho calor, ¿vale? Así que vamos a darle cañita, estamos en ascensión 6 Y con cuervos necesito más concentración de la habitual Así que mejor así, sin cámara, añadir una reliquia común, escoger una carta Remover dos cartas estaría muy bien ¿Vale? Reliquia de voz, no Reliquia común, o sea, estoy entre removerme dos cartas O la reliquia común, y creo que me voy a caer con la reliquia común Porque hay reliquias comunes muy buenas Que nos pueden ayudar Venga, la reliquia común Moubank, joder La polla, Her, Moubank, os lo digo Vamos por aquí, este camino me gusta, este camino me gusta bastante No voy a pasar por la tienda, la voy a ignorar, de hecho 7 y 8 son 15 de daño Me defiendo de 10 al menos Vale, zap Que se vayan cargando los relámpagos Voy a matar a este ya, ¿vale? Y a este Pusión de destreza, capacitor, dos orbes no estaría mal Equilibrio, es muy buena carta, cold snap Orbe de escarchas A mi es que las orbes de escarchas me parece un mazo muy lento Muy, muy lento, sobre todo para una ascensión 6 Voy a pillarme el capacitor, que siempre es una buena opción Tener uno, al menos en el mazo Curarnos, remover, remover, por supuesto Voy a quitarme un defender Otro evento, bueno Capacitor, bueno, aquí no puedo defenderme de nada, así que Vamos a hacer strike, dual cast 7 de vida, se defiende de 8 Bueno, de 6 13, ¿puedo matarle? Puedo matarle Scrape, 7 de daño Roba 3 cartas, descarta todas las cartas Que has robado de esta manera, que no sean de coste 0 Joder, que putada Ball lightning 7 de daño Este lo nerfearon, antes La versión mejorada creo que hacía 11 o algo así O hasta hacía 8 Bueno, no me acuerdo Ball lightning, sé que lo nerfearon un parche anterior No voy a ball lightning No voy a pasar por la tienda Para no sentirme atraído por mobbang Vale, eso está muy bien Y ya creo que podemos matarle, ¿verdad? Correcto Algoritmo, holograma es buena Steam barrier también Ah, algoritmo genético es que solo vale para un turno, tío Que no está mal, no está mal Y menos desde inicio Vamos a llevarlo, a ver qué hacemos Gana 100 de oro 100 de oro Con mobbang ya voy ganando bastante Ah, la concha, tío Va a tirarme la poción de estresa, eh Se va a despertar, así que le pego Defender, defender, vale Como 6 Voy a defenderme de todo, que sean estos los que lo maten Y cuando robe dual cast Vale, perfecto Ahora sí Ah, podía haber jugado al algoritmo Gente, eres tontes, Herier Otro algoritmo, no FTL me gusta mucho Darkness también Pero voy a irme FTL Y por aquí Creo que voy a ir por la izquierda Mejorar 2 cartas por 18 de vida Correcto 2 strikes No está nada mal No, voy a ir aquí Voy a curarme Sigo ganando oro con mobbang Lo cual es maravilloso Cofre Cuando tengamos una maldición Incrementar nuestra vida máxima En 6 Mejoramos FTL, ¿no? Ball lightning Capacitor No, capacitor no Me voy a mejorar dual cast El daño que puede ser dual cast Por 0 Está muy bien La tienda No voy a llevarme nada Cada vez que me das un poder Te curas 2 Las cartas de exhaust Uff Con algoritmo genético La cuchara es súper buena Pero voy a seguir ahorrando, tío FTL Ok, está muerto Consumir Vale Consumir está bien Hace combo con capacitor Aquí simplemente voy a curarme Así está bien Ball lightning Podemos hacer Consumir strike O consumir zap Ah, no Que me quedo sin energía Geri, ve Tonto Y aquí ya le matamos 5 y 5 son 10 Vale Turbo Headlings Headlings Creo yo Ah, no No me vale Headlings Esos son más Más adelante Cuando tienes más poderes, tío Porque no tengo Ahora mismo poderes No tengo O sea, ¿para qué me vale? Bueno, tengo capacitor Pero ¿Sabes? Turbo Es que a mí no me gusta turbo Te da 2 de energía Pero luego te la quita Cuando robas un void Eh No va a llegar nada Y aquí voy a mejorar Podría mejorar Consumir Me da 3 focos A cambio de un slot Lo cual está bien De hecho voy a usarlo Ahora mismo Poder Forma de eco Sí, señor 9 y 6 son 15 Tengo que quitarle 15 de vida Se lo quito fácilmente Vamos No fácilmente Vamos Ahí lo llevas Eh Dualcast Le hacemos 22 de daño Sí Ahora me pondré más orbes Me viene capacitor Bien Doble algoritmo Perfecto Y así Lo hemos mejorado El doble Capasitor Y me defiendo Vamos a consumir otro Eh Pam Eh Tengo defensa aquí Puedo arriesgarme Robar O sea Pegarle Quitarme 3 Y robar un defender Porque me va a ser 16 de daño O simplemente puedo Consumir Evo con zap Y ya Eh 5 por 4 20 Descargamos Serían 34 34 68 Claro Por la forma de eco Ah Es que esto se juega a doble Es verdad Cuidado con eso Vale Dos de estos Correcto No me acordaba Por eso es que perdí Dos slots Y me quedé medio rayado Y dije What? Porque perdí dos slots Está muerto Ah La podría haber pegado Creo Está muerto Forma de eco Tengo que llevármela Aunque el creative eye Uff Ya sabes que me encanta A mi forma de eco Me encanta Pero es que Creative eye Tío Poderes cada turno Necesito ambas cosas Necesito ambas cosas Es que a ver De creative eye Puede venir forma de eco Ahí la creative eye Creo yo La pierna Fiosofal El domo Pfff Que putada Tío Dos de fuerza Para todos los enemigos Esto es una putada Muy grande Que pasa Que hay como Se está jodiendo aquí La pantalla Nos llevamos El ojo de eco Tío Puede ser una risa Esto Me la voy a llevar Nunca me la he llevado Me la voy a llevar Me la voy a llevar Fíjate lo que te digo A ver que pasa A ver Tenemos un montón de oro Voy por aquí Strike por cero Strike por cero Strike por uno Al piso Algoritmo 15 y 15 Toma ya Creative eye Por cero ¿Sabes? ¿Puedo tirar alguno Al suelo, tío? No, es verdad Porque son dos de manada No, no puedo tirar Ninguno al suelo 30 de daño ¿Por qué? ¿Por qué 30 de daño, tío? Bien, chaval Defender Buenísima Barrage Por cada Orbe canalizado Es que tengo muy poco ¿Por qué adorbe canalizado Durante todo el combate? Ah, no ¿Por qué adorbe descargado? Vale Es como un finisher Meh Cloud Good head Cloud siempre me ha gustado mucho No sé Con una build de relámpagos Pues un poco inútil ¿Qué tiene? Ruido blanco Me gusta mucho El abaco Si te bloqueo Cada vez que balas Es tu pila El ancla No estaría mal Y eso es una basura No No me voy a darme nada Hay otra tienda más arriba Dar Algo FTL Podría dar FTL O simplemente Un strike de mierda A ver ¿Qué hay aquí? Beast Condition Darkness Melter Mejora dos habilidades Cada vez que usamos una poción Ganamos tres de vida El arte de la guerra ¿Hay más tiendas? Por aquí no Pero por el centro Tampoco No No me voy a llevar Beast Condition Me gustaría darme Warpaint Pero con la mala suerte que tengo Me mejorarán los Defender Y se me agotará Mobank Porque Se me podría mejorar El Zap Se me podría mejorar Algoritmo genético Que no son muy allá No, no me voy a llevar nada Voy a seguir acumulando Con Mobank Necesito energía Energía es lo que me está haciendo falta Gente 7x2 14 Compositor Zap FTL 35 Código genético Que bien me viene el código genético ahora Lightning Strike Defend Me podría llevar un consumir Consumir No, no puedo Mejor Defender ¿No? Sí Vamos a Defendernos mejor Que se vayan cargando los rayos Strike Defender Strike Strike Tiene Vale Es que 27 de vida 6x4 24 Consumir 9x4 36 Vale Está muerto Machine Learning No estaría mal Machine Learning Auto Shield Está mejor Aquí voy a descansar El Elite No Voy a pasar del Elite Mejorar todos los strikes Y defender ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 Los voy a mejorar Y voy a mejorar aquí Auto Shield Capacitor Creative Eye Bueno, supongo que es relevante Haber mejorado Creative Eye Porque tenemos el ojo de Esneco No he pensado bien la jugada Coño Nunchakos Cada vez que juegues 10 ataques Ganas uno de energía Bueno Y aquí voy a mejorar Capacitor 3 slots Para consumirlos Qué rico Vale Auto Shield Está bien Capacitor FDL Strike Vale Necesito Orbes Creative Hay por cero Qué bueno tío Lightning Strike Consumir Defender Puede ser Consumir Ah, no puedo Bueno Pues Strike Con un poquito de suerte Se muere No No hay suerte nunca Está muerto ya ahora Este No os preocupéis Consumimos de nuevo Ball Lightning Qué tontería lo que he hecho Me he metido un Deist Tontamente FTL Puede ser Total Cast Y aquí tenía 24 28 Perdón 28 Y 9 37 Y 9 46 Me faltarían 7 Me faltarían 7 De daño No 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 hay yo Cómo matarle Ahora No tengo No tengo Una manera De matarle Si esto fuese Gratis Con el Zap Le mataría Pero creo que Simplemente Por 2 Y si 8 Voy a defenderme De 11 Y ya está Me tiro al poder Está muerto Ah, tenía que haber jugado Algoritmo genético Para cargarle Glaciano Lo quiero Storm Cada vez que fuese un poder Canaliza un relámpago ¿Cuántos poderes tengo? Uno Ah, bueno Hace combo con creative Ay, hace combo, eh Me lo llevo ¿Me puedo arriesgar al elite? Gente Me pueden venir O el O el libro De la navaja O me pueden venir Los 3 locos De la pradera Y creo que lo puedo pasar mal Con los dos, eh Pasando Vamos a consumir FTL No Sí, capacitor Bonlightning Ya estoy confuso ¿Qué más me vas a confundir? Creative Eye Strike Tío Storm Creative Eye Harrier Es que me dejo llevar Lo veo ahí con coste cero Y me dejo llevar Vale Uh, no puedo Quería jugar Storm Loop Pero es muy caro Storm 11 Strike Dual Cast No me interesa nada Bueno, espérate Rebound Rebound no estaría mal Para combinarla con algo Tío Con un capacitor No, con un capacitor Complete Armor La bolsa de preparación Poción de habilidad No puedo Panache No tengo un mazo muy grande Ni tengo mucha energía Como para sacarle provecho A Panache La verdad Voy a robarme una carta Va a quitar el FTL Correcto 17 de daño Bueno, tengo aquí un algoritmo genético Maravilloso Ay, no pude usarlo Tormenta Head Sinks Algoritmo Era mi idea Vale, pero no puedo Tengo que jugar esto Strike Defender Y tormenta Vale, va a curar, ¿no? No, le da fuerza 20 de ataque Momento, momento, momento Piensa un poco Lightning Hay que defenderse De esos 20 O sea que 8 8 y 1 Si, hay que defenderse De ese daño, tío Por mucha vía que tengamos Hay que defenderse Uf, consumir Me gustaría usar el consumir, eh Hacen bastante daño A mis orbes Electrodynamics Gente, eso me vendría a mí Como la Vamos, como una perlita 20 y 15 Son 35 Creo que voy a tener que tirar La poción de velocidad Porque no les mato con nada, tío 9 por 4 Autoshield Sí, espérate Me combo dos Nada más Voy a jugar forma de eco Vale, voy a tirar esto Tío, ¿en serio? No le maté, de verdad Tres rayos a ella Qué rabia, tío Mira, Electrodynamics Tempest Necesito Tempest Voy a llevar esto Para ponérmelo de mano A ver, cabrón Farmenta de mano Maravilloso Cuando juguemos un poder Pim, pam, pum Lo cual es Creative Eye Y ya está No podemos jugar nada más Electrodynamics Tío, necesito que me venga Electrodynamics Sería maravilloso 7, 7 14 14, 21, 35 Son 17 Y 8 25 Tan Tan, 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 tan Voy a defenderme primero ¿Qué? Ah, vale Que se agota, tío No había visto el exhaust Bueno, no pasa nada Ya lo haremos mejor Consumir Para Warner Descargamos uno Voy a matar los minions Esto no me vale de nada Vamos a hacer rebound Con recursion Quizá ¿Cómo juego esto, tío? Vale, bien Bien Aquí, cojones Aquí ¿Qué pasa, tío? Electrodynamics Electrodynamics Por Dios Es que si no me viene Electrodynamics Estoy idone 10 y 10 Son 20 57 7 de daño Si no me viene Electrodynamics Estoy fuera Joder Joder Joder, macho Voy a haber matado Aunque sea uno, tío Nada, tío Muy bien Electrodynamics ¿Qué carta pongo? ¿Qué carta pongo? Defenderme Pam, 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 pam Creo que me la voy a jugar, ¿vale? Descargando Vale Con poquito de suerte muere Bien Hombre, suerte no Era de cajón, ¿no? Tantos rayos Alguno tiene que caer Me viene Electrodynamics Cuando me cago en la puta De verdad, tío No me lo puedo ni creer Estoy a primero No me lo puedo ni creer ¿O le va todo ahora? Creo que estoy muerto, ¿no? 29, nada Eso me lo puedo llegar a defender Sí, con auto shield Y un consumir Ah, matarle le mato Me viene Electrodynamics Cuando mato a los bichos ¿Sabes? Qué fuerte, tío Buscar Muy buena carta Eh, la cola Necesito la cola Ay, qué mazo tan complicado Tienda Vamos por ahí Tempest Creative Eye de coste cero No Uh, Storm de coste tres Eso es demasiado, tío Creo que es mejor Creo que es mejor Creative Eye Autoshield ¿Qué podemos buscarnos Que nos interese? Capacitor Capacitor y Tempest ¿Puede ser? Capacitor y Tempest Madre de Dios Madre de Dios La buena hostia padre Que se viene, ¿no? Ay, la cagado Tenía que poner esto primero Bueno, da igual Son 18 y 12 Pues 30 de daño, ¿no? Podría haberlo defendido con autoshield En realidad Son 11 No No vale nada más Voy a jugar esto Voy a jugar Voy a jugar Consumir Y Base Condition Pero creo que voy a jugar Mejor Autoshield Y Base Condition Sí, mucho mejor He defendido todo Vale Estoy sufriendo Ball Lightning Me voy a jugar Ball Lightning Dejarlo de sentir X veces Esto no estaría mal Como Finisher Pero Esto me gusta mucho Me lo voy a llevar Uno más de defensa, tío Uno más de defensa Está bien Ah, ahí sería de coste 2 Tío Bueno, no importa Autoshield Me defendemos Y Tempest Todo defendido Maravilloso Capacitor de coste 0 Un salto de coste 0 Algoritmo genético No Porque 19 5 son 14 Bueno, comería daño Si no me tiro al algoritmo Lo creo que va a ser Ball Lightning Y ya está 9 y 4 son 13 Voy a jugarlo así Uh, no hay energía En un chaco, tío Bueno, da un poco igual Está muerto ya Strike Otra tormenta Eh, podría ser, eh Pero Uff Creo que no Voy a llevar turbo, eh Ahora sí me voy a llevar turbo Me puede venir bien Sobre todo ahora con Con el Neko Me puede venir muy bien De fragmentar no lo quiero No puedo llevarme ningún poder No puedo robar nada Puedo ponerme una carta de poder Eso sí Una carta de poder Va a estar bien Una poción de poder Venga, va Nada de coste cero, tío No puedo ni siquiera Defenderme de este daño, tío Porque esto cuesta 3 Bueno, tengo 5 A ver, son Voy a usarlo Creo que voy a usarlo Me defiendo de todo Pero Necesario realmente Poco verme 6 de daño, tío Y tirarme Storm Más Zap Más Tempest Vale, sí creo que mejor, eh Me como 6 Y reduzco la armadura Y reduzco la armadura de placas Pero Ah, Creatify de coste 3 De verdad 13 ¿Qué puedo buscar de coste cero? Nada, tío Bueno, el turbo Puedo ponerme el turbo, eh Autoshield va a ser lo primero que voy a jugar Zap Capasitor 2 en 9 Me defiendo de todo, vale Como ha dolido eso Como ha dolido eso, loco Strike Dual cast No puedo pegar a ninguno, eh Así que voy a jugar forma de eco 9 y 9 Electrodynamics, tío ¿Me puedo arriesgar a pegarle? ¿Quitarle 9? Sí Levanta los rayos Vale Poción de destreza Boots sequence Me tengo que llevar Boots sequence Aquí me voy a curar No, tío 14 bloqueo Madre mía Un montón de cartas Coste cero Así sí, tío Si lo consumes No se descarga, eh Ojo con eso 13 y 11 Vale No confiaba en que le cayera un rayo a ese ¿Sabes? No tenía esa fe Capasitor, por favor Capasitor de cero Maravilloso Buffer y Tempest Creo que va a ser lo mejor, eh Mitigo 11, nada más 6 Me tengo que defender, eh Vale En... Uh, la poción entrópica, tío Fuerza No quiero fuerza, en verdad La destreza sí Y el poder sí lo quiero también ¿Otra? No Boots sequence Me voy a dar a Boots sequence, eh Defenderme A muerte Y aquí, curarme Matrioska Muy tarde No le saco ningún partido Al menos que en uno de estos eventos Me venga un cofre No le saco ningún partido Ganar una reliquia Sí, muchas gracias Hostia, este puede ser un problema, eh Este tío puede ser un problema No le saco ningún poder, tío Buah, tío Qué mal turno Cinco Me lo defiendo No tengo manera de matar a este tío, eh Capacitor Consumir Puede ser No sé si jugarme esto, tío Vale, sí Igual me da la partida El base condition Tengo que descargarle orbes A cascoporro, tío Tengo que jugar buffer Y... Buah, Boots sequence No puedo Algoritmo genético Sí, yo creo que le mato, eh Con el base condition Sí, le mato Strike Voy a jugar este turbo Uno de vida Tócate a los cojones Ah, la ha muerto Maravilloso FTL mejorado Melter Uh, me voy a llevar este Melter ¿Qué voz es, por cierto? El donut Uh, los donuts suelen tener armadura, eh Me voy a llevar el Melter Madness Perderse de vida Maldición Curarme 24 Me va a curar Venga, el juego Algo bueno, tío Por favor No me jodas ahora, eh Qué bueno, tío Pues me... Me podía haber llevado el Madness Vale, la lámpara a la mierda Un momento, gente Me ha caído la lámpara Tengo aquí sujeta Ya está Ay, me podía haber llevado los Madness Tío Hostia, el de las cuchillas Loco Mira qué bien Storm de gratis, tío Capasitor Qué bien 6, 6 son 12 Vale, con esto defiendo todo Maravilloso Outlining Y... En verdad ya Electrodinamics, tío Dame Electrodinamics Y ganamos 25 de daño, tío ¿Tú estás loco o qué? Qué barbaridad Qué turno es este, tío ¡No! Se me ha escapado, gente Pulsa el botón sin querer Bien Bien Me ha matado a las dos dagas, tío Qué bueno Uf, puede ser un montón de daño con esto, ¿eh? 30 y pico Vale, está muerto Fear Potion He tenido que gastar una poción de... De poder, tío Que me duele bastante, pero Uf Espérate Otro capacitor me parece un poco tontería, creo yo Y otro consumir creo que también No sé No, no me los voy a llevar Mejor el sick Ah, los donuts A ver Artefactos Tienen artefactos, tío ¿Se los puedo quitar con algo los artefactos? No 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 tengo nada que aplique nada, tío A ver cómo hacemos esto Tengo que jugar Creative Eye Bueno, tengo que jugar Tormenta y Creative Eye, creo yo, ¿eh? Tormenta Bueno, podemos hacer esto Y utilizar esto Maravilloso, espinas Mira, hay poción de Focus Tengo que jugar Boot Sequence, ¿eh? 12 por 2 son 24 16 y 5 son 21, vale No como tanto daño No está mal Electrodynamics, tío Si me viene Electrodynamics, ganamos 15 por 2, 30, tío Podría jugar Buffer y Tempest Mítico uno Y el otro Bueno, los cinza No sé por los 30 Autosheal de 3 ¿En serio, tío? Hay que ir a por uno primero, tío No puedo jugar sick Me come toda la energía Voy a jugar autoshield Turbo Defenderme Ese Void me va a joder muchísimo Lo veréis Es que cada vez hacen más daño 36, tío ¿Qué puedo buscar? Voy a buscar un Boot Sequence 18 armadura Vale la pena jugar otro Turbo Ponerme dos Voids Ya sería un huevo, tío Sería peligrosísimo Es que esto me puede joder Es que esto me puede joder la partida Ponerme un Turbo Me puede joder automáticamente la partida Porque como yo robé dos En un turno Pero es que, tío No me quiero comer todo este daño Veis, aquí he robado uno Necesito Bias Condition Necesito algo de eso, tío buffer auto shield defender, consumir puede ser serían 14 y 11 25 vale static dishar, defender creo yo me voy a jugar otro turbo para qué, no uff, mi vida tío 48 de daño no me da ni para el eco ni para el buffer bueno, he perdido la cola del lagarto ya 48 que putada tío y no puedo ir a por el asaco voy a jugar de fragmentar bond lightning voy a mitigar un poco de daño está muerto hostia, no me puedo defender de eso se acabó espérate 50 un momento, un momento creo que le mato tengo 5 1, 2, 3, 4 espérate no me lo puedo puto creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer y ha sido por pensar este último turno vale gracias a la tormenta he ganado gracias a la tormenta tío donde está la tormenta he ganado gracias a esto tenía dos machine learning en mano que me llegaron por el creative eye porque ni siquiera los tengo de mazo y claro cuando te pones un poder canalizas un relámpago y con mis relámpagos hacían 10 de daño y tenía todos los relámpagos cargados o sea todos los orbes ocupados canalicé uno y me dio el daño suficiente para matarle y porque me vino el turbo chavales porque me vino el turbo vale por haberlo robado en fin ha sido una una cadena de de casualidades muy afortunadas ascensión 7 maravilloso estoy contento estoy contento esta run ha salido muy bien me ha encantado espero que a vosotros estén bien y nos vemos en el siguiente hasta otra